¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin V2 Speedster y como dice el título en este artículo solo para 88 afortunados, bueno como sabemos la compañía automotriz inglesa inicia la producción de uno de sus super deportivos más exclusivos de los últimos años y bueno hablemos un poco de aquello aquí está uno de los modelos más espectaculares de Aston Martin dirigido a los entusiastas y coleccionistas de la compañía de Gaidon se trata de un descapotable producción limitada que está basado en dos automóviles muy representativos de la compañía automotriz británica se le conoce como Aston Martin V2 Speedster, es decir un exclusivo biplaza con carrocería descapotable que surge tras 12 meses de meticuloso trabajo diseño y planificación por parte de los equipos Q by Aston Martin y Aston Martin Design. El estilo de este automóvil es una mezcla entre el pasado y el futuro con una clara inspiración en dos modelos muy representativos de la compañía de Gaidon, el DVR-1 y el Centenary CC100 el primero se puede presumir de ser el auto más caro de la historia de la marca automotriz de con sede en Gaidon el mismo que ganó en el año 1959 las 24 horas de Le Mans, el segundo por su parte llegó en el 2013 con motivo del centenario de la compañía Aston Martin bueno, conseguido en un plazo de poco más de 12 meses, el V2 Speedster se ha sometido a un programa intensivo de desarrollo pasando de la tabla de dibujo a la realidad de producción en ese corto periodo utiliza la última arquitectura de aluminio Aston Martin con un tren delantero equipado con un esquema de colores independiente de doble horquilla que se combina con una suspensión trasera multibrazo este modelo con muelles helicoidales y una adaptativa amortiguación que ofrece los modos de conducción Sport Sport Masi Track, el chasis está casi en su totalidad fabricado con fibra de carbono bueno, este modelo también se beneficia con unas llantas de alación de solamente 21 pulgadas y frenos carbocerámicos de 410 milímetros en el eje delantero y en el trasero 360 bueno, en cuanto a la parte del interior utiliza una mezcla de materiales tradicionales y modernos por ejemplo, tiene fibra de carbono que contrasta con la tradicional piel artesanal cromo, aluminio, incluso cartucho impreso con 3D en 3D, quiero decir, visualmente el diseño es muy estilizado y conserva toda la tradicional artesanía que los Aston Martin, por la que los modelos de la marca Aston Martin son muy famosos delante del pasajero hay una bolsa de cuero extraíble en lugar de una guantera tradicional mientras que también hay espacio de almacenamiento extra como sabemos, la compañía Aston Martin recurre a un profulsor tipo Twin Turbo V12 de 5,2 litros con una potencia que tiene 700 cd y como par máximo 753 nm el motor de 18 válvulas está acoplado a una transmisión automática marca ZF de 8 marchas con un diferencial de deslizamiento limitado que impulsa las ruedas posteriores el V12 Spister es capaz de acelerar de 0 a 100 en apenas 3,5 segundos y alcanza una velocidad máxima a 300 km por hora este icónico motor tipo V12 ofrece un rendimiento espectacular con un sonido muy cuidado gracias a un sistema escape artesanal de acero inoxidable fabricado a medida que sale hacia la superficie del difusor en la parte trasera de este automóvil para obtener un sonido mucho más emocionante y con carácter bueno, costará más de 700.000 euros algo así como 500 millones de pesos chilenos Aston Martin afirma que ya tiene pedidos para este modelo con un precio que va a partir de los 765 euros yo creo algo así como 500 yo creo que algo así como 540 millones de pesos chilenos masiva las primeras entregas se espera que comiencen en el primer trimestre del próximo año es decir, el 2021 y bueno, esto es lo que dijo el CEO de... esto fue lo que dijo el presidente y CEO del grupo Aston Martin Lagonda me refiero al Nipalmer que dice así hoy estamos orgullosos de confirmar al V2 Speedster un modelo que muestra no solo la ambición e ingenio de esta gran marca británica sino que también celebra nuestra herencia rica e inigualable los 88 entusiastas y coleccionistas que reservan la llave de estos autos pueden estar seguros de que al hacerlo también han asegurado una nueva pieza icónica de la historia Aston Martin y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao